El Cabo de Ajo Ismael ¿Qué? ¿Una palabra en Santander? Estamos bonitos todos los pueblos ¿Qué? Que era el pueblo de mi abuelo ¿Y es el pueblo de mi abuelo? ¿Cuál? Santander La ciudad Muy bonita ¿Y eso? Estamos viendo Santander Los barcos peleros ¿Qué pasa Julio? Estamos en Santander El día 16 de julio de 2008 ¿A qué hora? A 11 y 20 segundos ¿Y de qué te parece esta ciudad Julio? Es bonita Es bonita, ¿verdad? Pero Sevilla es más bonita ¿Sevilla es más bonita todavía? Y todavía no has terminado de ver, hombre No, 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 callar El Cabo de Ajo El Cabo de Ajo Conta allí para que se te vean El Cabo de Ajo ¿Qué te parece el Cabo de Ajo Julio? Me ha dado mucho gusto en las épocas de estudiantes ¿Si? ¿Lo recuerdas? Sí, sí Y que te daba la lata, ¿no? Sí, sí Era de los típicos cabos que no se te quedaban, ¿no? No, ese sí se me quedaba ¿Si se te quedaba? Era fácil de... Era fácil de memorizar, ¿no? Sí Ponte allí para que se te vea con los barcos Tan chulos los barcos, ¿eh, Julio? Sí A ver los demás ¿Anda para allá? Para allá Para allá Joder A la ciudad de España Claro ¿Y qué? Buen día, ¿verdad, Julio? Buen día, ¿verdad, Julio? Es el día del Carmen Y están todas las fachadas con banderas de España Hace buen... Pero también puede ser por eso, hombre Es por eso también Es significativo por las dos cosas ¡Cabar a los barcos! един sexto Buenas contempladas Acá ser un desnudo Tomar caer Finfin Gracias.